vale voy a avanzar voy a avanzar, vamos a avanzar y vamos a ver vamos ojo que Ramos se podría perder el partido contra el Inter cuidado con la Europa League la Europa League es una gran competencia paquete de contratación, ¿puedo contratar a alguno? segunda división B segunda división, segunda división B, tercera división España ¿puedo permitirme esto? el coste será de 98.000 para este año los descuentos mensuales de presupuesto para los juegos serán de 8.250 el coste más caro se deducirá de presupuesto a fin de mes si no queda un fondo suficiente de presupuesto para pagar el coste mensual del pack el club dejará de tener ese pack voy a coger este que me cubre segunda división, segunda B y tercera vamos a coger ese pack para tener para los ojeros vale, negociar contratos, sí no hace falta que me digas cómo negociar contratos sé cómo funciona vale Manel Koch, jefe de desarrollo juveniles vale, empleo secundario ¿se puede poner un empleo secundario? no, no se lo voy a poner me voy a coger más, seguro el sueldo voy a intentar bajárselo un poquito a ver si conseguimos vamos a ofrecer estas condiciones vamos a bajar un poquito vamos a bajar un poquito más 16, venga, 16, 500 vale, jefe de desarrollo juveniles que en principio vamos a intentar ficharlo ni siquiera voy a mirar los atributos porque tampoco parece que se ofrezca nadie más ya iremos mejorando los empleados cuando podamos ahora mismo lo que puedo hacer es esto y esto es lo que voy a hacer y si solo me ofrece uno pues solo me ofrece uno entrenador de porteros vale, me he aceptado me he aceptado bajando un poco director deportivo Alejandro Ceballos a ver, ¿dónde tienes tu experiencia? de San Roquelepe en el Alcalá ha sido entrenador del Huelva del recreativo de Huelva y del Coria vale, y ahora se ofrece como director deportivo le ofrezco un puesto como director deportivo aquí en los Piratos de Desecho bueno, yo he ido bajando, he ido bajando y no ha colado pues ya ha llegado a otro pues ya ha llegado a otro y menos la fuente como geador jefe siempre te puedo pagar 10 vale, acepta 9500 vale, el Kitesarano se quedó por ahí y después de estos 3 el geador jefe sí podría haber mirado porque tenía 2 opciones 8, 8, 9 y este tenía 12, 6, 8 este tiene 7 en fisioterapia 7 y 7 los 3 tienen 7 en fisioterapia 26 años este tiene 24 y este tiene 25 vamos a fichar a Dale Jiménez un fisio joven fisio joven sin experiencia y por tanto que no va a cobrar demasiado vale, podemos continuar podemos continuar después de pararnos aquí con esto acuérdate que también regalaré subs si el Madrid pasa a octavos de Champions ojo vale, solicitar instalaciones para juveniles debo reconectar que como el club tiene unas instalaciones de juveniles tan pobres seguramente debamos acudir al mercado de fichajes para tratar de mejorar la plantilla si en cambio quieres concentrarte en que evolucionen tus propios jugadores vas a tener que pedir a la directiva que mejore las instalaciones de juveniles voy a pedirlo voy a pedirlo y a ver por donde sale la directiva Carles Sántaro dispuesto a firmar por los piratas el estrecho ojo porque confirmamos el acuerdo Colder U es nuevo jugador de los piratas el estrecho hay que dar hay que dar eso llegará 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 en 2021 llegará en 2021 cuando acabe su año de cesión en el Adarve llegará no sé si cuando el equipo esté no sé en qué categoría estaremos la verdad cuando llegue pero llegará ya es oficial llegará no van a mejorar las instalaciones de juveniles pues nada pues no lo mejoráis discutirlo con directiva ¿qué es esto? suponemos que querrías hablar sobre tu última competición ¿verdad? Alonso Jiménez, el presidente me gustaría mejorar las instalaciones para juveniles del club para así tener más posibilidades de desarrollar jugadores de gran calidad desde dentro no llevamos demasiado tiempo con nosotros así que tendrás que conformarte con lo que hay de momento con eso concluye nuestra reunión ya sabes dónde nos puedes encontrar si quieres hablar de algo más ¿puedo filtrar a la prensa? no voy a hacerlo ¿o puedo dejar la reunión? que sí voy vale de momento llevamos poco tiempo en el club no me van a hacer mucho caso con las peticiones cuando empecemos a conseguir cosas es cuando empezarán a... hacerme un poco más de caso de momento voy firmando aquí jugadores... empleados Juanán cierra su traspaso vale, el coach es dispuesto a firmar que firme Jiménez también eh... ¿os Jiménez? este es Nayib Jiménez y este es Dale Jiménez dale, Dale Jiménez intentaré no repetir eso reunión sobre política de contrataciones ¿qué pasa? de gran próximo periodo de fichajes hemos establecido una reunión sobre política de contrataciones para decidir nuestra estrategia visión del club que falta visión del club que falta y presupuesto para fichajes visión del club que falta no entiendo eso determinar áreas de mejora revisar recomendaciones decidir la política de contrataciones a largo plazo a corto plazo vale, vamos a ver esto es nuevo, eh he convocado esta reunión y acaba de comenzar un periodo de fichajes y quiero que vayamos en línea con nuestros objetivos en el mercado eso lo dice el presidente genial, me gustaría escuchar tus sugerencias sobre las áreas en las que crees que deberíamos mejorar oh, soy consciente de dónde tenemos que reforzar al equipo y me alegra poder trabajar yo en la continuación de este periodo así que podemos dar por finalizada aquí la reunión eso, tío oh, esto está en inglés oh, la venta de Fútbol Manager ¿cómo estamos? I've identified a couple of areas that I think we should focus our recruitment efforts on bueno, pues eso he identificado algunas áreas donde cree que podemos centrarnos para mejorar el equipo donde tenemos que dedicar los esfuerzos para mejorar el equipo a ver tengo que seleccionar yo me gusta la lista que tenemos aquí but I will view the reports in the scouting center instead me gusta la lista que tenemos aquí pero voy a revisar los informes del centro de Ogeo no pero aquí no es que no entiendo esto alguien alguien que entienda esto es que no entiendo no entiendo lo que están diciendo bueno, no entiendo lo que hay aquí aquí hay uno pone otros aquí hay algunos objetivos potenciales que pueden ser de interés entonces aquí que añado como punto la agenda ¿tengo que añadir yo una posición o qué? parece que tengo que añadir una posición, ¿no? ah, vale, vale ah, vale, vale, vale necesitamos un extremo derecha esto del otro es que no entiendo que es esto no entiendo que es esto y después vamos a intentar pillar yo creo que un defensa central con defensa central es necesario extremo derecho defensa central y vale de momento vamos a dejarlo así vamos a empezar Renato delantero de 23 años disponible como agente libre ¿quién es? no sé pero a ver no necesitamos un delantero la verdad voy a añadir a la preselección no lo veo porque no puedo pero delantero no quiero delanteros, tío ojo los ojeadores buscarán me estoy perdiendo con todo esto a ver los ojeadores buscarán jugadores de portero que vengan bien para el rol de portero cierre vale estilo de jugador todos calidad actual mínimo dos estrellas calidad potencial dos y medio disponibilidad todos ahora o generalmente no sé qué quiere decir esto ahora no ahora y jugadores en un rango hasta los 22 años porque tengo que cumplir el límite duración un mes, por ejemplo prioridad alta vale aquí puedo añadir qué más buscarán buscarán goles ¿cómo que buscarán goles? ¿cómo que buscarán goles? ¿buscarán jugadores que marquen goles o qué? puedes buscar por atributos vale pues me gustaría alguno por kilómetros de recorridos un jugador que tenga que tenga un buen físico la clave cabezazos a ver a ver a ver a ver distancia de coñeta 90 minutos ah vale vale pero esto pero claro esto es para aplicar al portero ¿no? para aplicar al portero ¿no? sí venga buscamos un portero este era de la parte de otros sigamos adelante ¿qué pasaba en esto? aquí tienes una visión general de la plantilla actual para mejorar la hemos estado mirando lo siguiente jugadores que pueden rendir bien a nuestro nivel jugadores que encuentran pisa derecha que encajan bien para jugar como extremo me pones aquí a Samuel Casais en la plantilla actual vale sí este es el que tenemos en plantilla ¿y qué quieres jalar con este? vale y ahora lo que va a hacer es buscar jugadores para esta posición vale búscame extremos vale búscame extremos te haría actual esta vale voy entendiendo un poco cómo funciona esto vale hemos puesto como una lista y ahora estamos yendo paso por paso si ya ha salido el DLC de Dragon Ball Z que claro ya ha salido ya he jugado un poco he jugado un poco no mucho pero pero he jugado un poco mañana seguramente siga dándole incluso después de ver directo puede que que me ponga a jugar sí ponte a buscar jugadores en esta posición vale y ahora de cuarto sigamos adelante vale estos son los jugadores que tenemos como central sí y búscame los así búscame los con rol de defensa con toque si puede ser vale prioridad prioridad normal la había dejado yo antes prioridad alta tendría que haber puesto prioridad alta en las 3 bueno vale esto de las reuniones estas de fichajes son nuevas iba un poco perdido la mitad no estaba traducido pero bueno poco a poco poco a poco parece que me he entrado un poco al final de cómo iba realmente eso de los fichajes bien vamos a seguir avanzando me gustaría llegar al primer partido lo que pasa que queda un mes a ver si empezamos a ir un poquito más rápido estaría muy bien empezar a ir más rápido algo parecido del Real East Palis no están corregidos los tíos deberían estar corregidos los los nombres no están corregidos tío tengo que mirar eso porque pensaba que lo había corregido ya los nombres pero creo que no me gusta ahora el nuevo límite con un nuevo analista de actuaciones vale vamos a entrar a los empleados y vamos a pedir un analista de actuaciones no encontramos ninguno resumen de coger sesgos sobre entrenamiento Pitu que lo pasa a los delanteros Pitu lo tengo jugando en el centro del campo déjalo ahí acabo de ojear a Santaló debería ser considerado como un buen jugador de la tercera división jugador ya acortado su futuro fichaje sí, sí pues bueno ya está amor disponible como agente libre vale este lo habíamos visto ya en la lista no me ha interesado mucho en él porque tenemos 23 delanteros Diego Ortega vamos a añadirlo a la preselección y vamos a ojearlo Alberto Moreno drogampista de 20 años contratado por el Atlético de Madrid estaría interesado al Atlético en cederlo drogampista a ver hacer una oferta de excesión no ha permitido a los jugadores y se ha cedido el momento es lista pero si el Atlético no deja que salga de poco nos va a servir vale sigamos y ahora en principio si no tenemos nada deberíamos ir más rapidito y deberíamos ir camino del primer amistoso iniciación al centro médico no me apetece no hace falta que me inicié en el centro médico en el centro médico puedo ver la probabilidad de lesión que tienen los jugadores y puedo ver si hay alguno lesionado tampoco puedo tampoco hay mucho más que ver ahí seguimos avanzando vamos a intentar llegar a ese final del mes de agosto el poblense se ha hecho con el delantero avanzado brasileño renato como agente libre bueno voy a estar en lista pero tiene buena pinta tiene buena pinta lo que pasa es que tengo ya muchos delanteros y este tiene 23 años no es menor de 23 no sé yo pero creo que a la gente no le llamó la atención el fútbol manager pues no sé cuántos somos ahora mismo en directo o no somos muchos ahora en directo fútbol manager a ver al principio tienes que configurar muchas cosas después empieza ya con los partidos empieza la temporada y va más rápido el FIFA este año en parte también también es así también empieza muy lento el FIFA este año en modo carrera pero a mí me ha gustado el fútbol manager yo me voy a jugar y si vosotros queréis pues lo haré seguiré haciendo esto en directo yo esta partida la voy a jugar la voy a jugar porque al jugar el año pasado me ha gustado mucho y voy a jugar otra vez este año en directo o no han contestado 5 personas para el puesto de preparador físico el que mejores atributos tiene que es este José María Martínez José María Martínez vamos a intentar contratarlo no te puedo pagar más de 12 no te puedo pagar más de 12 vale Letamendia quiere trabajo bueno pues Letamendia será otro día bueno Lorca mira reunión de los que disponible con agente libre Miguel Vega rampista voy a quedarlo voy a meter en preselección porque ahora mismo tampoco tenemos mucho más donde elegir Antonio ya lo voy a ojear no lo voy a meter en preselección porque tiene 36 años y no puedo inscribirlo no Football Manager no lo voy a hacer en vídeo Football Manager no lo voy a hacer en vídeo porque es en vídeo sí que es verdad que podría ir haciendo cortes ir poniendo las partes importantes pero es que es mucho es lo que tienes que jugar en Football Manager es muchísimo para hacer un vídeo Football Manager es para hacerlo en directo claramente es mi opinión vaya David García ahora es líder del equipo vale vale respuesta para el fisio Permín Moreno o Álvaro Pascual voy a contratar a este que es más joven ya está Pascual quiere trabajo de piratas vale quiere que pille trabajo o no y nosotros que seguimos avanzando es que no sé si puedo avanzar desde el calendario nueve analizando datos siete de juzgar calidad nueve ocho nueve siete nueve siete nueve siete nueve ocho este es el mejor ¿no? Churcho Mengual todo esto de contratar empleados evidentemente es algo que lo hago una vez pues este no ha querido venir esto lo hago que no puedo pagar más de nueve mil vale este de inicio pedía menos o nueve vale este se acepta nueve que no puedo pagarle más cursos de preparación de empleados mejorar la calidad de los preparadores del club vale esto se le solicita a la directiva de hecho yo incluso para mí mismo me he puesto me he puesto con un con la licencia continental C la licencia nacional perdón C que es digamos el curso más bajo voy a pedir para mí mismo intentar mejorar tenemos aquí el tema del director deportivo director deportivo siete siete ocho siete ocho ocho José Ángel Moreno parece ser el mejor voy a bajar un poquito voy a bajar otro poquito siete por siete vale diecisiete perfecto ya adquiere el trabajo bueno pues otro día será pero queda el traspaso ¿por qué? ¿qué impuesto era este? el preparador físico parece que ya no necesitábamos el entrenador deportivo este va a ser el de la licencia continental A vale perfecto seguimos seguimos tirando seguimos tirando vemos que ha pasado vemos que es difícil es difícil unir a diez personas no es fácil me han rechazado lo del curso de preparador para Nayib Jiménez aunque apreciamos que es algo muy interesante tenemos miedo de que si dejamos que mejores puede llegar un club más grande a hacerse con tus servicios por tanto tenemos que decir que no me dicen que no no me financian el curso de preparador para que no me vaya a otro club ¿cuándo los emotes? pues mira Carlos estoy esperando las miniaturas de la segunda temporada de Madrid y del Inter y cuando lo tenga pues supongo que vendrán los emotes mañana seguramente habrá directo de Chelsea acabando la temporada y ya el sábado seguramente pues digamos con el Alsen a lo bueno vale han empezado los entrenamientos parece bien salvo lo del amistoso que yo había pedido antes como que no me han hecho mucho caso ¿no? yo quería concertar un amistoso aquí y no se me ha hecho mucho caso un amistoso contra el Algeciras tengo que pagar una prima de 6.000 y los ingresos serían de 7.000 ganaría poco pero bueno ganaría algo 90 minutos más penaltis casa partido amistoso a ver qué tal a ver si el Algeciras acepta ¿esto qué es? anuncio para el hospedador vale José Alberto Cifuentes parece que tiene números muy interesantes y no parece tiene números muy interesantes te pago esto y listo José Alberto quiere bueno pues quiere el otro día el Algeciras ha aceptado la propuesta de Amistoso el Algeciras es uno de los rivales que vamos a tener en la liga y vamos a tener ya el primero de Amistoso el día 5 de septiembre este no es demasiado bueno puede seguir ojeando puede seguir ojeando estos jugadores pero no son demasiado buenos Andrés venga Andrés para adelante tú también para adelante ¿se qué era? ah mira ese es el director deportivo vale pues tenemos un nuevo director deportivo a la búsqueda no he recibido ni una sola solicitud no puedo poner ahora nada bueno no he recibido ninguna solicitud pero si tengo una lista ya de ha sido contratado recientemente como director deportivo influirá esto en tu trabajo ¿tienes ganas de empezar a trabajar con él? vamos a responderle estoy encantado a darle la bienvenida a José Ángel y espero que podamos empezar juntos una labor que beneficie a todo el mundo aquí ahí me declaraciones a la prensa después del fichaje de nuevo director deportivo tengo ganas de llegar al primer partido la verdad me estoy aburriendo hasta yo el primer puesto es que daba la opción de poner el de empezar cuando empieza la temporada de segunda B yo he empezado cuando empieza la temporada en España que empezó en este punto al principio de agosto pero tendría que haber puesto lo de se lo he dicho hace ya yo en Cadevila no puede ser tiene que estar ya retiradísimo Carlos Avendaño a ver este me suena de Carlos Avendaño este lo tuve yo en los Piratas del Estrecho el año pasado que grande More contratado por la Villaverde San Andrés vamos a ojearlo la próxima competición es a ojear sus 19 de España iba a decir algo sí estaba contando que podría haber empezado la temporada cuando empieza en segunda B quizás tendría que haberlo hecho en ese momento no lo he hecho porque como la primera temporada tiene que estar con el tema de los empleados con no sé qué pero me estoy dando cuenta de que sí tendría que haberlo hecho tendría que haber empezado cuando empieza en segundo B ojo las primas las primas voy a dejar las normales voy a dejar las primas normales primas normales primas normales conseja de selección para enfrentar a la Geciras me dice que ponga Spectre Junior Spectre Junior es que sigue sin contrato pero tampoco tampoco hay nadie ahora mismo que me esté ofreciendo nada por él vale finaliza la prueba ahí después del partido contra la Geciras vale es interesante saber eso buena respuesta del anuncio ha puesto el preparador físico pero no decíamos que estábamos llenos no puedo pichar a nadie no puedo pichar a nadie here is your final chance to make any tactical changes before kickoff vale muy bien ¿por qué me lo dices en inglés? pues no sé por qué me lo dices en inglés antes de ir a la selección de equipo quiero mirar un momento el mensaje 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 donde está el mensaje aquí consejo de selección de equipo me aconseja que ponga a Javito como extremo a Tony Segura de enganche a Jordán Hernández como lateral y a Spectre Junior en la portería vale vamos a hacer esos cambios vamos a hacer esos cambios Hernández con lateral de ataque con lateral automático después me ha dicho que ponga a Javito que está a prueba me ha dicho que lo ponga como extremo voy a poner como organizador en banda Javito ¿tú qué pierna usas? es diestro quizá lo más interesante es ponerlo como extremo de apoyo o extremo de ataque incluso sí, extremo de ataque voy a ponerlo y después el otro cambio que me ha dicho es que ponga a Tony Segura le dé confianza a Tony Segura que además tiene 9 Tony Segura digo yo que fue importante en el Tamarceito la pasada temporada teniendo esa valoración lo voy a poner como organizador adelantado de apoyo para que baje un poco a recibir y a lanzar a las bandas a Javito y a López Silva y a la oportunidad me ha dicho que ponga a Spectre Junior voy a poner a Spectre Junior a ver poner a Spectre Junior que se va a ir del equipo pues no sé yo si es la mejor idea pero bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque todavía no se ha ido esta plantilla selección del equipo pues es esta que vamos a hacer aquí podemos ver que el año pasado venía como una rueda para ver el tema de la condición del ritmo de competición y eso ahora el ritmo de competición te viene con una flecha te viene con una flecha pero no te da no te da un valor ¿o qué? no te da un valor de ritmo competitivo te pone una flecha ritmo competitivo ahora te lo pone con una flecha el año pasado te daba un valor de ritmo competitivo y te daba un valor de condición te pone aquí el corazón para la condición y te pone una flecha aquí para el tema del ritmo competitivo el ritmo competitivo que viene a ser la soltura esta nueva que han introducido en FIFA mira puedes poner cambios tácticos solo para el próximo partido esto me gusta esto me gusta tío vale bueno de momento no voy a hacer ningún cambio táctico los he hecho desde fuera y vamos a entrar a ver qué pasa esto es una charla previa una charla táctica previa vale muy bien la convocatoria elegida ha sido informada del equipo y la táctica para los próximos partidos vale la táctica es el 4-4-1-1 que hemos visto selección de equipo 11 cambios desde el último partido bueno no ha habido último partido así que sí es normal que sea en 11 tenemos 4 jugadores preocupados las instrucciones de equipo buscar balón parado no encajan con su lanzamiento de falta vale es que yo eso no lo he tocado me he olvidado 5 jugadores poco familiarizado tácticamente con la formación eso es cuestión de tiempo estamos en pre-temporada para eso estos están preocupados y después tenemos aquí bueno poco familiarizado tácticamente con el dibujo táctico de I3 y con la formación 5 Juan Andrés las instrucciones del equipo ser agresivos encajan con su valentía y Spectre Junior sus instrucciones individuales tomar más riesgos encajan con su característica de jugador intenta sacar el balón jugado vale pay attention to how your players are feeling to make sure you're well informed before kickoff when you're finished here the press team have today's official team seat ready for you you've also gathered some quick reactions from social media vale 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 ¿puedo ir para atrás? ¿puedo ir para atrás? gracias ¿puedo ir para atrás? vale 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 de hecho parece que no te dejan ver de nada no te dejan ver bueno vamos vamos con esto por delante pues llega el primer partido de la pretemporada ¿cómo mola esto tío? esto es nuevo tío todo esto es nuevo todo esto me mola muchísimo tío no se ve muy contento y tal así que ponerle de inicio es un error espérame tío ¿cómo está pasando? contento por ver a Fabito hoy como titular está perfectamente preparado 2b4 no sé qué es ¿qué es 2b4? ah segundo de grupo 4 no 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 sabía que hacía referencia a eso vale vamos contra las Algeciras en las Algeciras de Salva Vallesta ¿por qué sale este escudo? ah no que no sale el escudo me sale el escudo del Algeciras vale el sábado de 5 de septiembre de 2020 a 7 de la tarde vemos aquí nuestro 11 nuestros suplentes los de Algeciras el árbitro Víctor Manuel Gómez Ríos y vamos al vestuario bueno 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 pero ¿qué es este fútbol manager tío? pero ¿qué es este fútbol manager? de 19 al 20 no había tanto cambio ni de coña bueno 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 espérate 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 a quitar los brazos y a la alcool y a la alcool y a la alcool bueno bueno espérate vamos a dar instrucciones espérate que vamos a dar instrucciones esta es tu última oportunidad para hacerse a los jugadores lo que esperas de ellos antes de que comience el partido vale 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 elegir la combinación correcta de palabras y utilizar un gesto apropiado puede tener un gran impacto en cómo se sentirán los jugadores cuando comiencen el partido así que asegúrate de elegir bien lo que dices esto es lo que yo diría vale el ayudante el ayudante me da una recomendación pues sí daré saber si necesito eso vale vale y ahora tengo que elegir yo qué quiero hacer ¿no? vale sin gestos puedo agitar los brazos agitar los brazos será algo así ¿no? agitar los brazos será algo así ligar con el dedo juntar las manos como así ¿no? juntar las manos manos en los bolsillos manos en los bolsillos a mí me parece muy mourinho brazos en las caderas cerrar los puños o levantar los brazos vale vamos a hacer no vamos a hacer ningún gesto ¿vale? es la primera vez concentrados en mejorar vuestra forma física y vuestra actuación es lo que quiero de vosotros esta noche bueno medio equipo parece desmotivado pues iros a la mierda a ver aquí me aparecen vale me aparecen aquí siete ¿no? aquí son siete los que aparecen y los cuatro restantes del once aquí arriba y aquí a la derecha aparece el banquillo está un poco está distribuido de una forma un poco rara vale también puedes hablar directamente a los grupos de posiciones importantes para darles unas instrucciones más específicas si hay un jugador específico con el que quieres hablar a solas también tienes tiempo de hacerlo antes de que comience el partido once you've had your say the selection of each of the players will be clear so let's go so let's get out onto the pitch no sé si voy a hacerle algo aquí individualmente a David García igual tengo en cuenta a ver si selecciono individual ah vale 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 si selecciono individual tengo que ir bueno al que sea ¿no? lo tengo que quitar que no quiero individualmente a Tony Segura a Pitu a David García y a Tami les voy a decir que no tiene ninguna presión no parece que haya surgido ese pues vale pues vamos a sacar emisión pues vamos al partido adiós ¡Gracias!